¡Suscríbete! 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 Llegamos una noche amando y en la otra peleando Y nos veía igual, igual, pasaron los años Y pasaron mis 30 años, me diste a un lado Es el fruto de tu diente que yo más amo Yo te amé, te adoré, y no te quiero, me quede Y sufrí, hasta fin, y no te quiero, me quede Yo te amé, te adoré, y no te quiero, me quede Y sufrí, hasta fin, y no te quiero, me quede Yo te amé, te adoré, y no te quiero, me quede Y sufrí, hasta fin, y no te quiero, me quede Yo te amé, te adoré, y no te quiero, me quede Y sufrí, hasta fin, y no te quiero, me quede Y sufrí, hasta fin, y no te quiero, me quede